Hola gente, el día de hoy seguimos con los héroes que con los nuevos cambios van a mejorar en el siguiente parche, o mejor dicho, en la siguiente temporada. Esta temporada se acaba en este mes y que mejor que ir practicando los héroes que a lo mejor pueden tener una chance en el siguiente parche, sin nada más que decir. ¡Let's go! En el video pasado hablamos sobre los cambios que van a haber en el nuevo parche, cambios que sin ninguna duda van a cambiar por completo una parte del juego. Si no sabes cuáles son los cambios que van a haber, te sugiero que veas este video antes de ver este, ya que no voy a hablar sobre los cambios y solo te voy a dar los héroes. Cabe destacar que estos cambios afectan a algunos héroes por completo, pero si el meta sigue como está, todos estos héroes serían situacionales. Pero no me tomen a mal, tienen una gran oportunidad de brillar aún así el meta siga de tanques, ya que dependerá mucho de tu rendimiento en la partida y cómo juegues todas y cada una de ellas. Los héroes a continuación se van a beneficiar bastante de los cambios, ya que cualquier héroe que se equipe de daño crítico de la mitad para arriba de la partida es prácticamente GG en una buena entrada. Si crees que otro héroe se puede beneficiar, déjame saber en los comentarios, dejando esto de lado. Argus es sin duda uno de los primeros héroes que se va a beneficiar con los cambios a los ítems de daño crítico. Seamos realistas, todos estos héroes que te voy a dar a continuación son héroes que no tienes que pensar mucho que digamos, ya que cuando te equipas daño crítico generalmente la build es full daño, no tienes que pensar en defensa ya que se los puedes matar de una para que defenderse. Argus es uno de sus héroes, tiene escape, daño y una ulti que te hace inmortal durante 4 segundos, regenerando toda la vida perdida si es que golpeas al rival. Digamos que contra Argus no hay parte segura en el mapa, ya que puede entrar bajo torre enemiga aguantando los golpes y activando la ulti, lo que lo hará aguantar todo por 4 segundos. Es muy bueno para hacer split push y lo mejor de todo es que de la mitad para arriba de la partida el rival va a tener que defender con 2 o más para poder hacerle frente a Argus, ya que en un 1 contra 1 este héroe es difícil de perder. En estos momentos se equipa con velocidad de ataque pero también con daño crítico, y si la build regresa a ser concentrada solo en daño crítico, como que la va a tener un poco difícil si Argus se dedica a hacer split push toda la partida, ya que no podrás ganarle en un 1 contra 1 y vas a tener que constantemente estar defendiendo con más de 2. No creo que sea un pick para todas las partidas, pero si el rival tiene 3 héroes de papel, quizás sea un muy buen pick para llevar. Lo único que tienes que saber sí o sí es cuándo salir de TF ya que este héroe sin la ulti es prácticamente nada. Creo que muchos de nosotros pensamos que Freya después del buff que le hicieron a la segunda habilidad iba a estar super rota, me incluyo en uno de ellos, ya que tener habilidades infinitas es una idiotez del tamaño de una casa. Pero el juego encontró la manera de que aún así con el cambio este héroe no sirva mucho que digamos, y la respuesta es super fácil. Le falta daño a comparación de otros héroes, es muy fácil de que el enemigo pueda escapar y no aguanta casi nada. Este creo que es el problema que Freya siempre ha tenido, pero si ahora comienzan la build equipando daño crítico, otra es la historia, ya que va a golpear daño crítico a más de uno en TF con la ulti activada. Se podría decir que sería como ahora, solo que un poco más rápido, o en otras palabras, con menos niveles, cosa que te hará ganar tu línea al rival y hasta incluso la partida. Este héroe se puede llevar de jungla por si el simio de tu aliado quiere ir línea de experiencia, lo que le hace un pick muy versátil. Ya saben, uno nunca sabe que te puede tocar en solo Q. Yo creo que se verá mucho más de Freya con el hechizo de Inspirar, y eso sí suena que va a estar roto. Quizás es cosa mía, siempre me gustó el héroe, pero en estos momentos no es muy buena que digamos, ya que cualquier cosa se te escapa por la falta de daño. Si va a hacer daño desde temprano y así ir sacándole ventaja al rival en niveles, en buena hora. Prepárense para ver a este héroe hasta en la sopa. Zilong lamentablemente es otro héroe que se va a beneficiar bastante de los cambios que habrán. Si el meta sigue como está, este héroe no va a servir mucho que digamos, pero siendo honestos, una buena entrada de Zilong de la mitad para arriba de la partida y es prácticamente GG, y es por esa razón que lo pongo en la lista. Les soy sincero, este héroe es muy difícil de jugar, ya que el saber entrar, a quién entrar, cómo entrar, cuándo entrar, son uno de los factores que tienes que aprender bien bien, ya que si entras solo porque sí, hay una gran posibilidad de que mueras en el intento, lo que te hará atrasarte en farmeo. Yo creo que con este héroe es más paciencia que cualquier otra cosa, paciencia para tener los ítems necesarios, paciencia para esperar por el rival correcto, etc, etc. Cosa que muchos de nosotros no tenemos, lo que nos hace morir sin parar, dándole una mala imagen a este héroe que en el late es de temer. En lo personal, cuando veo a Zilong en el enemigo, como que no le das mucha importancia que digamos, pero a la vez te presiona para terminar la partida lo más rápido posible, porque tú, yo y todos nosotros sabemos que este héroe con una buena entrada o una buena pusheada es GG en un abrir y cerrar de ojos. Quizás con los cambios pueda hacer el mismo daño más rápido y así tener algo de respeto en el juego, de lo contrario será la misma caca de siempre. Zun es otro héroe el cual va a ser muy espeso si se equipa con daño crítico, sobre todo cuando lleva el hechizo de inspirar o petrificar. Muy reconocido por empujar las líneas, pero cuando lo equipas con daño crítico, vas a tener a Zun y a sus dos clones haciendo daño crítico, lo que combinado con velocidad de daño va a ser un héroe muy difícil de defender, sobre todo si se pone a empujar líneas. Es uno de esos héroes que le puedes hacer counter con muchos héroes, pero en una que te descuidas ya se hizo una kill y te bajó dos torres. Es un héroe muy molesto de ir en contra, sobre todo si el rival es una persona que sí sabe jugar. Ahora, no es muy meta que digamos, pero se puede llevar de jungla, lo que lo convierte automáticamente en un héroe de objetivos. Si más no recuerdo, unas temporadas pasadas este héroe se usaba bastante en la jungla con build de tanque. Ahora con los nuevos héroes que salieron y los cambios que se hicieron, no se le ve mucho que digamos, pero aún así no hay que negar que es un héroe de temer, sobre todo si el random de tu equipo no sabe hacerle counter. Con los nuevos cambios, Shizun se equipa de daño crítico, va a ser un buen héroe para la TF, ya que podrá entrar a las líneas traseras con facilidad matando al mago y tirador en un 2x3. Espero que sea así, ya que es aburrido estar viendo los mismos héroes una y otra y otra vez. No les voy a mentir, yo no soy muy fan de este héroe, ya que tengo que depender de mis aliados hasta que me crezca el aparato al nivel 12, en el buen sentido de la palabra, y como que lo dejas a la suerte escogiendo a Aulos, ya que si el rival sí sabe jugar, vas a tener todo el enemigo en tu jungla todo el rato, pero no les puedo negar que una vez llegado al nivel 12, este héroe hace maniax hasta más no poder. Lo único malo de este héroe es que no puede hacer mucho hasta que no llegue al nivel 12, o sea, si puedes gankear las líneas laterales, puedes ayudar a tus aliados, pero no como si jugaras otro tipo de jungla. Ahora con los cambios, va a tener más daño desde más temprano, lo que le ayudará a farmear mucho más rápido, lo que significa que va a llegar al nivel 12 más rápido. Y pongámonos una mano en el pecho, es lo que necesita este héroe para poder ser usado en el meta actualmente, ya que con los cambios de la jungla, obtendrá más oro y así podrá obtener los ítems necesarios. Espero que ese sea el caso, ya que actualmente cuando llegas al nivel 12 con Aulus, ya la partida está decidida para cualquiera de los dos equipos. No hay mucho que hacer, y decirles a tus aliados que esperen a que llegues al nivel 12, jamás fue una solución. Y así terminamos el video de hoy. Estos nuevos cambios que habrán van a ser muy interesantes, ya que van a afectar a muchos héroes, si así se podría decir. En estos momentos son muy pocos héroes que se equipan con daño crítico, y como que no son muy efectivos que digamos. Vamos a ver si con los cambios, el meta cambia y dejamos de una vez este meta tan divertido, el cual es el de tanques. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Si llegas hasta acá, eres todo un capo. Una vez más. Gracias. Y nos vemos. Esto es algo que no suelo hacer, ya que sé y tengo presente que mucha gente viene solo por el contenido de Mobile Legends, y lo que voy a decir es algo aparte del juego en sí, cosa que quizás a mucha gente no le interese. No estoy leyendo nada, así que espero se me pueda entender. El día de hoy recibí muchos comentarios muy random que hasta creí que me habían hecho un video de 30 minutos otra vez, y al parecer fue un post de Facebook lo que ocasionó eso. Miren, les voy a ser sincero, yo leo comentarios donde me insultan y me dicen de todo todos los días. Yo creo que es parte de esto, y va a haber gente que te quiere y gente que no. Pero lo que no me gusta es que se peleen entre ustedes por defender ya sea a mi persona o a otro creador de contenido. Me parece totalmente una idiotez y no vale la pena. Les soy sincero, yo tengo contacto con bastantes creadores de contenido, nos hablamos, nos llevamos bien, y es un poco estúpido que mientras nosotros nos cagamos de la risa, ustedes se pelean por ver quién es mejor creador. Eso es algo que no me gusta, ya que ver una comunidad de un mismo juego, que se pelea entre sí es la ridiculez más grande que puedes ver, sobre todo cuando esos dos por los que se pelean se llevan bien. Así que les pido por favor que no fomenten toxicidad en esta comunidad, y menos con mi nombre. Si ves que me dicen algo, haz lo mismo que yo hago, ignóralos, no valen la pena. Personas así siempre habrá y nunca seguirán. No pierdas tu tiempo y fomenta algo positivo a la comunidad. Créeme, muchos te lo agradecerán. Esto es lo único que quería decirles, y disculpen por decir algo que no viene al tema del juego en este video. Es por eso que lo puse al final, y sé que los reales lo verán. Una cosa, antes de irme, estamos a casi nada de los 100 mil suscriptores, y mil gracias por todo su apoyo.